El día de hoy nuestra compañera Monserrat Rodarte le dio seguimiento al caso del tigre bengala cachorro que encontraron ayer en una veterinaria de la colonia Zaragoza. El profesionista, el veterinario que lo tenía bajo su atención, mostró permisos federales que le autorizan, que le facultan a atender este tipo de especies. Las diversas versiones que han surgido en redes sociales sobre la estadía de la tigresa llamada Nova de tan solo ocho meses de edad en la colonia Zaragoza fueron aclaradas por Joan Luis Belmares, veterinario que resguarda y cuida a la especie. Y mencionarles a todos los de la ciudadanía que está en óptimas condiciones y no se nos va a salir para nada porque pues nada más está aquí en la veterinaria por un cierto tiempo porque se viene a realizar exámenes en sangre sobre todo para checar estados de salud. Aclaró que luego de la noticia en donde vecinos del sector alardearon sobre un peligro, la mañana de este jueves acudió con el delegado de la Profepa y así aclarar a través de una demanda las razones de la estadía de esta especie que además fueron avaladas con documentos originales. Hay una demanda ya sentada, lo realizamos ahorita en la mañana sobre todo para salvaguardar la especie de la mascota, protegerlo y tener garantías de la misma. Asimismo, aseguró que la tigresa estará bajo cuidados hasta que llegue a su etapa reproductiva. Posterior a este tiempo, será trasladada a un santuario ubicado en la ciudad de Guadalajara. Con imágenes de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte.